Ayer nos dijeron que no había un aumento para el mes de marzo, nos proponían un 3-5 para el mes de abril, nosotros le dijimos que no, rechazamos esa oferta y cerraron la negociación, que eso fue por ahí lo que más nos sorprendió, no es que pasamos a un cuarto intermedio para poder seguir discutiendo o abordando diferentes temas, sino que cerraron el marco de la negociación. Así que bueno, inmediatamente las tres representaciones sindicales decidimos llevar adelante esta propuesta que fue nula para nosotros a todos los empleados municipales y el día lunes a las 8.30 de la mañana tenemos una asamblea informativa para poder contarles a nuestros compañeros qué es lo que está sucediendo. El día 27 de la próxima semana tenemos una reunión pactada para charlar diferentes temas como por ejemplo la ropa, las bonificaciones, la indumentaria, también presentamos desde el sindicato un proyecto por la antigüedad que esperamos que sea tratado y que así sea para todos los empleados. Esto se va a tratar el día 27, pero bueno, ahora estamos con el tema del sueldo que es lo que nos surge a todos. ¿Pero ha habido algún tipo de, digamos que les dijeron el porqué de esa suma tan chica? No, lo que ellos dicen es que no hay plata, pero bueno, nosotros vemos que en este contexto hay un montón de designaciones, hay un montón de horas, hay un montón de horas extras que se están pagando a los adscriptos, entonces no hay plata o se está distribuyendo mal. Eso tendrá que ser tema de discusión.